¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de The Dailies, la cual llega con un ligero retraso. Bueno, es que esta semana tuvimos muchos programas, tuvimos dos palomazos, tuvimos también recomendaciones de video con Netflix and Chill. Entonces, pues, disculparán ustedes que su dosis semanal de The Dailies llega con un ligero retraso. Y honestamente al principio pensaba que tal vez no, como tuvimos más oferta de otros programas, no sería tan necesario grabarlo. Pero afortunadamente surgió un tema que pensé, pues, ¿sabes qué? Sobre esto tal vez podría aportar algo. Y tiene que ver directamente con el manejo que se hace sobre trabajo en postproducción, en efectos visuales, con actores y concretamente cuando se busca rejuvenecerlos. Y ha habido, como se ha puesto medio en boga, bueno, en realidad no, ya tiene creo que más de cuatro o cinco años cuando empezaron con esto. El manejo de los deepfakes de repente nos traen a la memoria el hecho de que, ah, ¿sabes qué? Hay una tecnología maravillosa con la cual tú vas a poder crear y regenerar cualquier aspecto. Y sí, con una computadora viejita le pones a que se ponga a analizar inteligencia mecánica, inteligencia artificial. Todos estos detalles van a hacer que mágicamente tengas una obra que se vea mejor lo que todos los postproductores del mundo podrían hacer. A lo cual yo digo bullshit. Si ustedes piensan eso y si creen que con el manejo de tecnología para creación de deepfakes pueden hacer mejor trabajo que lo que se hace en estudios de preparación de postproducción, se nota que tienen unos ojos con una calidad de resolución muy mala que no logran captar cómo luce la imagen al final. O los ejemplos que han visto son literalmente de YouTube y ahí se esconde muchísimo, muchísimo, pero muchísimo del detalle que ustedes no alcanzan a ver, pero que sí te mete a manera de ruido. Lo vamos a detallar más adelante. O de a tiro, ustedes se van y no hacen investigación y se fueron únicamente con las palabras de Model Boost World. Se aventuran así un montón de palabras, se las creyeron y dijeron, claro, con todo esto era posible crear un mejor trabajo. Pero bueno, vámonos por parte. Recuerden que este episodio siempre les llega primero a los que nos apoyan en patreon.com diagonal Churros y Palomitas, los cuales tienen los show notes y comentario adicional precisamente con ligas y referencias para que vean que no esto nada más me lo saco de la manga. Bueno, del chaleco. Bueno, la playera tiene una manga, pero saben a lo que me refiero. Quiero creer, pero bueno. Ejemplos que han sido muy mencionados ha sido, por ejemplo, lo que ocurrió con la película de The Irishman, que ILM, Industrial Light and Magic, son los que trabajaron principalmente con el trabajo de rejuvenecimiento digital a los actores, entre ellos desde luego Robert De Niro. Y muchos decían, pues se ve mal, se ve falso. Y de repente alguien hizo una demostración, llamémoslo de esta manera, en la cual decía que claro, con mi compu viejita y con mucha tecnología logramos hacer algo mucho mejor. De entrada suena impresionante, en la práctica no lo es tanto. Y bueno, entre las cuestiones que les voy a estar compartiendo, aquí tienen precisamente esto, y vemos, esta es parte del making of por parte de Netflix, en el cual habla con distintos de los técnicos, cómo se hizo precisamente el trabajo de rejuvenecimiento, en el cual tienes los modelos digitales, se hace con trabajo de 3D. Tengo un amigo, el buen Frankie, que si está viendo esto, saludos. Él ha trabajado precisamente con esto, con producciones mexicanas. Y aquí estamos viendo precisamente un comparativo de cómo se hizo todo este trabajo en la digitalización, cómo estamos trabajando y se hace una sobreimposición sobre esto con el material grabado originalmente para lograr este rejuvenecimiento. Y es que hay quienes como que esperaban que un Robert De Niro de casi 80 años de repente se viera como si tuviera 20, cosa que no es factible. Y es algo que, por ejemplo, yo mencionaba en mi crítica, en mi texto de Irishman. No, en realidad no fue una crítica, creo que fueron unos comentarios breves, en los cuales yo mencionaba que en realidad el trabajo digital no estaba mal hecho, todo lo contrario, tiene ciertos límites desde luego, pero lo que delataba más el trabajo era el hecho de que los movimientos corporales corresponden a la edad y de repente tenías a Robert De Niro encorvado y tratando de moverse como si tuviera 40 años y pues no, los movimientos no correspondían. O sea, aunque tú lo hubieras rejuvenecido del rostro y dijeras que es que se ve mal, o pobre ignorante. A final de cuentas no era por eso, sino eran otros factores los que hacían que la secuencia se viera pues no tan realista, no tan convincente. Ha habido grandes casos, por ejemplo, Michael Douglas en Ant-Man and the Wasp, pero fue una combinación en la cual se utilizó a un doble precisamente de cuerpo que tenía, tuvo que memorizar el lenguaje corporal, se hace el empalme digital, se hizo un comparativo precisamente con películas más, donde Michael Douglas apareció más joven. Entonces había muchas referencias para poder trabajar en una secuencia que dura menos de un minuto. Entonces eso ayudó mucho, se disfrazó de distintas maneras para que se viera de una mejor manera. Pero bueno, ahorita vimos algo precisamente del caso de The Irishman y claro, en esta fabulosa cuenta de YouTube que vamos a ver, veamos, del lado izquierdo es lo que hicieron en Netflix y yo con mi computadora pobre y con menos tiempo y menos dinero, miren qué bonito lo estoy haciendo en el lado derecho, en la columna, donde está el canal de YouTube.com iFake. Y si ustedes creen que se ve mejor, más resaltado, híjole, váyanse a revisar la vista, váyanse a revisar las expectativas. Obviamente esto si lo están viendo en Twitch o eventualmente en YouTube cuando queda liberado para todo mundo. Revisen también la compresión de lo que tienen en el video, pero aquí hay cuestiones clarísimas que resaltan más la falsedad. Por ejemplo, a ver, en esta toma en particular que tenemos por aquí podemos ver el juego de sombras, el tratado que se tiene que ver y bueno, yo trabajé muchísimo en Genoma Lab. Yo no hacía este tipo de trabajos, pero me tocaba revisarlos y hacer seguimiento de ellos, también control de calidad. Y había detalles, por ejemplo, cuando se le quitan las arrugas a las actrices, cuando tienes que quitar los detalles de los lunares de la micha, cosas por el estilo. Pues básicamente la tecnología ha mejorado muchísimo con las distintas herramientas, pero al principio literalmente solo se aplica un blur o un desenfoque y el desenfoque lo aplicabas en zonas estratégicas. Luego tenías que medio irlo diluyendo para que se mezclara con las líneas de expresión propias que tú sí querías mostrar. Y por ejemplo, los ejemplos más aborrecibles, por ejemplo, es lo que ocurría con, ejemplo, 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 con los comerciales del bebé Suerox, ¿no? Donde se empalmaba la boca de otra persona sobre un bebé para que pareciera que hablara. Y pues bueno, la sensación de choque te causaba la impresión que hacía que fuera memorable. Terrible el comercial, pero la intención es que fuera terrible para que tuviera esa memorabilidad. Pero ustedes notaban cómo no encajaba perfectamente. Y bueno, obviamente, tanto los operadores como la tecnología ha mejorado mucho en ese sentido. Pero los menciono como casos porque cuando empezamos a ver este detallado, vemos aquí el rostro y se ve plástico y artificial el del lado derecho, que es el que se hizo con estas tecnologías maravillosas. El de la izquierda también tiene algunos detalles, pero no se nota tan abruptos, ¿no? Aquí estamos viendo lo mismo y me van a decir, pero el de la derecha sí se ve mucho más rejuvenecido. Sí, pero también se ve más plástico. O sea, tan solo veamos el manejo de los poros y el manejo de la barba. Se ve más oscuro, se ve más artificioso, se ve como de animación, se ve como si hubiera salido de secuencias como de películas de Final Fantasy. Y de Final Fantasy estoy hablando de algo que fue una película de 1998. Entonces, tampoco me vengan con se ve mucho mejor. Y aquí tenemos distintos casos nuevamente donde se hace el comparativo. Lo que yo les mencionaba de la blureada, aquí se ve muy, pero muy, muy detallado. Precisamente porque en el ejemplo del caso derecho, pues no tienes nada de poros. Se ve una piel de plástico que está por ahí. Si para ustedes esto es que tenga un reconocimiento facial mucho mejor aplicado, pues no sé con quiénes viven. O ustedes creen que solo de Botox vive el hombre y el aspecto facial luce bien en base a eso, pero no se ve real. Entonces aquí son varios de los detalles. Y pues no sé, a final de cuentas es curioso porque haciendo este comparativo entre sí y los cientos de miles de millones de dólares que se gastaron en The Irishman, ni creen que se gastó tanto en la postproducción, tampoco exageren, no creen que está tan bien pagado como muchos plantean. Pero ahí se nota precisamente que tiene un mayor cuidado. Obviamente no es perfecto, pero pues no se ve tan plástico en pocas palabras. Entonces pues ahí, ojo, porque honestamente, un ejemplo. Ahorita yo que estoy hablando a la cámara, tengo una luz por acá precisamente para que no vea tan oscuro y es distinto, por ejemplo, la grasa que tengo en la cara que se ve acá a lo que se hace con un empalme digital, precisamente con blureado, con ensamble, con integrándole el aspecto de la animación, las distintas máscaras, como para que ustedes me digan ah, es que este reflejo es porque tienes un planteamiento digital encima que te está rejuveneciendo. Pues no, de entrada no, yo así luzco de joven, sino que tiene una textura distinta. Entonces también es como para hacer el tipo de comparativo. Pero bueno, tenemos varias lecturas y voy a hacer algunos comentarios precisamente al respecto. Trataré de no tardarme más de lo que debería. Y nuevamente estos están disponibles en Patreon y precisamente uno empieza con la pregunta que me robé literalmente para hablar de esto. ¿Por qué Hollywood no usa los deepfakes en sus películas? Y tenemos distintos aspectos. También mencionan precisamente distintos deepfakes donde se ha reemplazado. Y pues bueno, vamos a ver incluso unos ejemplos más adelante. Pero por lo pronto habla de que bueno, es una tecnología que está todavía en proceso y eso significa precisamente que no se ha perfeccionado al punto en el cual nosotros podamos llegar a que sea creíble. Entonces esa es la primera respuesta y es práctica y es directa. Tenemos otro, por ejemplo, este artículo que es muy bueno de The Beat en el cual nos habla acerca la reflexión escrita por Jordan Aldrich. Habla acerca sobre ¿es acaso esto el futuro de la industria del cine? Y la respuesta es no. Él es precisamente quien comparte las secuencias que les había mostrado previamente donde se hacen los comparativos. Nuevamente se van a varios casos. Híjole, aquí sin siquiera ponerme a pausar se ve como el manejo, los bordes con los lentes están falsísimos. Parece un recorte decente de Photoshop pero también hay una cuestión. Aquí si uno hace un comparativo de imagen a imagen no tienes el problema que vamos a ver más adelante con el tracking o el seguimiento. Y eso pasa, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes las películas que se coloreaban manualmente con colorcito? Déjenme ver si encuentro rápidamente un ejemplo para hablar de esto. Lumiere lo hacía mucho. A ver, Lumiere, Lumiere, Lumiere. ¿Dónde estás? Que no. No, perdón, Meliés. Ah, ya ni siquiera me acuerdo de los nombres. Y por ejemplo, vemos el tipo de procesamiento de color que se daba originalmente y era precisamente tal cual sobre negativo. Entonces, se ponían a colorear tal cual sobre los mismos lugares y esto te ocasionaba que el color no machara tan a la perfección porque eran como mascarillas que se iban moviendo porque tenías que tener un encaje perfecto. Se han hecho restauraciones sobre este tipo de trabajos para que se vean mucho mejor pero pues el trabajo se hacía de esta manera y eso pasa exactamente lo mismo con un proceso de CGI mal planteado donde los recortes pues bueno, claro, aunque la computadora esté tratando y tú la hayas programado para que haya analizado durante meses pueda dar el seguimiento y te vaya mostrando cómo se va adecuando con el movimiento de cada cuadro el movimiento se ve de una manera muy distinta y no se ve fluido pero bueno nuevamente todas las lecturas las tienen por ahí un aspecto que voy a mencionar rápido es precisamente el aspecto ético moral y económico que a final de cuentas si hablamos de tecnología no nos debería de importar tanto pero si es un aspecto que se considera tenemos esta lectura de Collider en el cual nos habla de que claro, podríamos tener mejores películas y aquí tenemos el caso con Tom Cruise en vez de Robert Downey Jr. que también nuevamente se ponen a ver no encaja también la cabeza con el resto del cuerpo carajo no están tan bien hechos como muchos presumen pero tendremos una peor sociedad y pues bueno habla de distintos casos nuevamente nos muestra distintos ejemplos vayan a verlos los que tengan la liga porque están en Patreon porque van a ver que en serio cuando uno se pone a analizarlos llegamos a este detalle que es el uncanny valley o el valle de lo increíble en el cual se pierde la credibilidad y el problema es que el cerebro en el momento que detecta un elemento que no macha tan bien automáticamente se va a bloquear y va a decir esto no cuadra esto no es real y por eso tienes que hacerlo completa y perfectamente porque si no pues no va a lucir no te la vas a comprar en pocas palabras tenemos por ejemplo los amigos de corridor digital que ellos hacen mucho este tipo de pruebas también para divertimiento y recientemente le arreglaron y restauraron el mostacho a superman para la versión de la liga de la justicia pues nada más ahora sí que por los lols y pues bueno es cotorro porque ahí también uno se encuentra me dan ganas de buscarlo rápidamente ya me estoy tardando más de lo que quería pero vale la pena si no pues pausen el video y luego regresan por favor déjenme encuentro la liga para que lo podamos ver sonido de pajaritos de fondo que buenas chambas hacen este que raro se escuchó los amigos de digital corredor digital y donde está el mostacho donde está el video si fueron ellos a poco ya estoy recordado si no si son ellos precisamente y aquí tenemos el detalle no recordemos que bueno Josh Whedon este fue un poco infame por esos detalles por el trabajo de CG que yo considero que no estuvo tan mal pero pues bueno ya saben que también hay la gente se pone de exquisitos y aquí ellos relatan precisamente todo lo que tuvieron que hacer obviamente echando el cotorreo para poder restaurar el bigote y que en versiones de la liga de la justicia como lo estamos viendo ahorita más adelante lo vamos a detallar pues se viera y aquí van a notar algo con lo de la inversa el bigote está muy recortado muy pequeño no es el tremendo mostachón de misión imposible que honestamente le luce súper bien este cuate y se ve mal se ve mal por más bien detallado que esté y por qué porque los labios también es los labios y los ojos son de las cuestiones más difíciles de empalmar porque se pierde precisamente por los bordes de la boca por todo el contexto que se tiene hay muchos detalles que uno tiene que machar perfectamente y por más bien que esté haciendo el trabajo fíjense aquí qué detallado está no alcanza a lucir tan real como mucho como es la realidad valga la expresión pero bueno esa liga también la estaré dejando para los cuates y bueno yo mencionaba dos detalles sobre el manejo ético también tenemos vámonos a los pitches de ventas antes de que vayamos a comentarios ya directos y algunos ejemplos por qué no para que estemos ilustrando esto por ejemplo claro les pueden vender y tenemos la tecnología y el potencial que tiene por el futuro esta lectura se resume en que si está chido la tecnología de deepfakes la revisión que tenemos sobre los rostros para hacer los empalmes digitales el seguimiento el tracking necesitamos un actor para que haga las impresiones de entrada que es otro aspecto que tal vez no sea tan grave cuando uno tiene al actor contratado y dices pues vamos a sobre ti vamos a empalmar otra versión pero pues también es el manejo de licencias que eso es muy importante y el manejo a nivel sindical actores como Robin Williams que dejaron ahora sí que a su familia los derechos para el uso de su imagen no habría tanto problema porque ellos especificaron que el uso de su imagen después de su muerte se podría utilizar a conveniencia o a discreción de la familia pero por ejemplo si alguien dice pues vamos a ver a Carrie Fisher y ayer no lo dejó especificado pues sabes que no debes de hacerlo y eso es poco ético lo menciono porque tal vez no sea tan relevante en ese sentido a nivel tecnología pero si tiene cierta o mucha relevancia pero bueno vámonos rápidamente otro comercial no vámonos a manejo de videos aquí tenemos por ejemplo claro de los de Derp Fakes que hacen cosas divertidas y ellos lograron hacer que cambiáramos a Superman y ya tenemos no a Henry Cavill sino a Christopher Reeves y honestamente si no se dan cuenta de lo terriblemente mal empalmado que está esto la proporción del cabello con el rostro no macho y no cuaja si es muy divertido es por los lols y se fijan hasta tiene movimientos medios raros precisamente del rostro ahí hubiera sido más fácil agarrarse al actor que hizo al doctor Manhattan para que se reinterpretara ya que tiene unas expresiones faciales parecidas pero se nota como es como el photoshopazo y lo estoy tratando de adecuar o sea honestamente no luce bien no sé cómo de dónde sacan que esta tecnología se ve mejor tenemos otro caso como Jim Carrey precisamente aquí empalmado para que se vera con la expresión ahí se ve bien en ese momento pero cuando tenía el rostro levantado se veía más falso que un billete de 25 pejos pero bueno nuevamente quienes les van a querer decir que eso es algo que se ve bien padre y bien bonito ahí se nota falsísimo las expresiones y el rostro visual el color de piel no está tampoco tan bien machado le hace falta trabajo de iluminación pero son otros detalles este ya lo vimos este es un comercial de una de las compañías que son precisamente TrueSync que se dedica a venderles productos para que digan sabe que es bien bonito y bien fácil hacerlo pero bueno vamos a ver directamente ya con personas con gente más experta que se ha dedicado a esto propiamente y si tenemos planteamientos donde por ejemplo Disney y sus precisamente ya hablábamos del trabajo en películas de Marvel en los cuales se ve mucho real y mucho mejor trabajado todo esto pero que creen la conclusión sigue siendo de que aquí está mientras que los resultados siguen siendo impresionantes son caros de producir y normalmente te toman meses de trabajo para tener ciertos segundos entonces no crean que es rápido y no es barato entonces ojo que chetadón para los que crean que todo es eso este vámonos precisamente también en este caso con otra nota de The Verge donde hablan de un caso más reciente con Tom Cruise donde precisamente hablan acerca de todo el trabajo todo el proceso todo lo que tuvo que hacer desde tener una persona que fuera como que el doble sobre el cual se iba a empalmar habla acerca del hardware que estuvo utilizando y también por ejemplo aquí tenemos un ejemplo en el cual se alcanza a ver cómo no terminan de cuadrar las imágenes y eso que esta es una imagen sacada de baja resolución del video de TikTok pero se puede notar tanto en el cabello la ceja distintos puntos de expresión en los cuales no matcha perfectamente revísense los ojos en caso de que pues también un streaming de un streaming y precisamente aquí también la conclusión que crees que está diciendo el mismo autor los deepfakes toman mucho trabajo y en este caso a un doble profesional la tecnología desde luego va a impresionar eso no lo estamos diciendo que no va a ocurrir pero exactamente no está como en el punto en el cual ¿por qué Hollywood no usa en este momento esa tecnología? aparte de otra cuestión ¿quién les dice que no lo están utilizando? lo usan en la implementación en elementos en los cuales ustedes si no lo han notado es porque está muy bien aplicado pero en el manejo facial es más complicado una cuestión bien fácil y bien sencilla con los dobles de acción sí claro que le pongas otra peluca que use la misma ropa pero ahí tienes que estar haciendo el trabajo para que se reduzca porque solamente puede ser una mujer interpretando a un hombre o viceversa y tienes que hacer que matche precisamente con la persona que estaba ahí alguien que no necesariamente tiene su físico por más que se pueda parecer entonces sí hay distintas cuestiones que se han utilizado y no necesariamente deepfakes pero sí se utilizan actualmente esta tecnología pero no como creen que pase vamos a dos últimas cuestiones porque ya me alargué demasiado y esto está durando más de los 20 minutos y esto lo van a encontrar ustedes nuevamente en las ligas lo pueden buscar si quieren por allá y tenemos dos comentarios de gente que trabaja en la industria este fue publicado en Quora y tenemos a Blake Sampen que trabajó supuestamente en BFX que sea una cuestión pero curiosamente él hizo su maestría eso nos comenta en reemplazamiento de actores a través de efectos visuales y nos está diciendo precisamente esto tienes que darte cuenta que con los dobles de estrellas haciendo acciones secuencias de acción pues a final de cuentas es parte de lo que se hacen distintas por ejemplo productoras pequeñas para hacer que los cuerpos matchen precisamente con los de las estrellas que están reemplazando los dobles también hablamos de estudios que tienen especialistas precisamente para hacer el reemplazo para hacer básicamente cirugía digital y pues bueno a final de cuentas y la pregunta que estaba por acá ya se dieron cuenta de mis correos por allá ¿por qué los estudios no usan deepfakes en actores en vez de CGI muy caro? y aquí está diciendo porque comparado con el reemplace de actores establecidos utilizando VFX el trabajo que se hace con VFX es exponencialmente más caro en todos los aspectos además de que una vez de que se ha creado el deepfakes en este caso a nivel de datos y a nivel de render es exactamente igual de caro renderear a una persona haciéndolo que lo que haría alguien haciendo efectos visuales entonces tienes que agregarle otro proceso a todo el reemplazamiento digital que se hace porque tienes que meterle toda la información y todos los datos para que te haga el tracking la revisión el análisis para poder generarte una imagen que ya vimos varios casos no queda ni tan bien entonces pues bueno tenemos este comentario precisamente en Reddit hubo también ese cuestionamiento hubo dos respuestas que llamaron mucho la atención para mí que son de lo más cercano a final de cuentas no son a nivel costo no es tan barato en pocas palabras no es la técnica más viable para hacerlo este y déjenme ver había otro que me llamó mucho la atención y es alguien que trabajó ha trabajado haciendo por ejemplo el reemplazo de Samuel L. Jackson se me hace que es más fácil si lo busco así no no está tal vez lo encontré en otro lado o estaba en otra de las cuestiones y precisamente tiene que ver con el planteamiento de que usamos un actor más joven y nada más le hacemos el tracking digital y en vez de tratar de restaurar y rejuvenecer a Samuel L. Jackson y fue la cuestión de que nuestro cerebro y nosotros ya sabemos porque hemos visto a Samuel L. Jackson en un montón de películas como luce y cuando lo vas a tratar de hacer con emplazamiento digital con otro actor más joven a final de cuentas se va a ver mal se va a ver falso y por más bien que lo estemos tratando de parear nuevamente no machan los resultados y sin embargo a nivel postproducción si grabas a Samuel L. Jackson y le empiezas a borrar las arruguitas con cosas como las que platicaba al principio le pones cabello bueno con una peluca y nada más le haces algunos retoques precisamente para que se vea más natural a final de cuentas con eso vas a lograr un efecto muchísimo más creíble a que si estuvieras tratando de hacer un emplazamiento pero bueno otro de los comentarios que estaban hablando y que es el último comentario nada más déjenmelo encuentro ah este es buenísimo y ahora sí este habla precisamente sobre el manejo de cuadros y como el seguimiento de los mismos es un poco más complicado y menciona algo que yo decía previamente si tú estás viendo los samples en YouTube no estás viendo todos los artefactos digitales que se te están generando alrededor y que son parte del trabajo digital entonces si tú lo ves en un vídeo de baja resolución se ve no alcanzas a notar todos esos problemas que cuando tú lo ves en una gran pantalla particularmente en un cine vas a ver que la imagen no solo se ve pinche sino lo que le sigue se ve pinchísima y otro aspecto que creo que es el importante ya con eso terminamos es los procesos de revisión ya mencionamos hace rato que por ejemplo para que haga el análisis de una persona de una cara para que te genere los modelos digitales sobre los cuales vas a poder empalmar después te toma semanas y meses ahora bien tenemos los procesos de revisión yo estoy pensando en el entorno de publicidad pero pasa también en el cine y en televisión cuando estás haciendo la revisión del material y alguno de los creativos de los directivos dice no me gusta todos los meses que te echaste o semanas que te echaste para hacer la revisión para una de las tomas se fueron a la basura entonces es bien fácil y a mí honestamente me molesta cuando dicen es que yo en mi computadora viejita lo hice con tecnología nueva bla 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 este demerita precisamente mucho el trabajo de los artistas visuales y además es tú ya estás trabajando sobre un producto terminado no estás trabajando sobre un producto que va a ir sobre distintas revisiones y que va a tener distintos cambios y sobre estos cambios vas a estar trabajando entonces es algo que no están teniendo a consideración porque ahí estás echando literalmente trabajo bajo la basura me recuerdo una anécdota por ejemplo cuando tienes el típico directivo de estudio que entra a un estudio de animación y no se ve cómo funciona el rollo le muestran un corte de una película animada y dice no no me gustó esa toma busquen en los roches otra toma y cámbienla y fue de wey esto es animación no es como que se grabaron cinco tomas y metimos la mejor o sea se hizo una toma se estuvo trabajando y esta es la que tienes final no hay tomas alternativas entonces pasa algo similar que es bien común de que no me gustó esa toma cámbiala quítala por eso solamente cuando estás trabajando tienes hasta tomas alternativas y tu batch para ir reemplazando cosa que si estamos hablando concretamente con el manejo de deepfakes y todo el tiempo que toma que aparte no es barato imaginen que van a estar gastando la misma energía que para generar hacer criptominado de económico entonces pues no es económicamente viable todavía la tecnología es un hecho que va a mejorar pero si tienen ustedes esa duda la respuesta es muy sencilla económicamente no es factible si simplemente en ciertas medidas en ciertos productos y los resultados no son tan buenos todavía entonces porque en los estudios de Hollywood no se utiliza la tecnología de deepfakes ahí tienen la respuesta y bueno espero que este choro haya sido de su agrado recuerden que si les gustó esta información y encontraron algo de valioso pues denle like al video no se suscriban nada más denle like si quieren suscribirse háganlo y nos pueden apoyar directamente en Twitch con sus apoyos económicos y además de eso pues sus suscripciones que a ustedes no les cuesta pero a mí me cae unos pesitos y agradecimiento a toda la gente que nos apoya en Patreon en Patreon.com y van a ver sus nombres a continuación vámonos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!